bueno hola cómo estamos bueno para el que no me conoce me gustaría primero presentarme mi nombre es marcelo cristiani tengo 34 años en este momento bueno soy argentino originariamente en este momento me encuentro viviendo en eeuu específicamente en california soy bio arquitecto arquitecto ecológico y diseñador en permacultura he venido trabajando como como dibujante de arquitectura trabajando con arquitectos y con ingenieros por más o menos como 10 años cuento un poquito de mi historia cómo comenzó un poquito todo esto de la bioconstrucción en mi vida allá por el 2016 me di cuenta de que la construcción convencional no era lo mío no era lo que realmente me llenaba no digo que no me guste simplemente me he dado cuenta con el paso del tiempo luego de tantos proyectos que he comenzado que he realizado que en los cuales iba transcurriendo la cantidad de desperdicio que se generaba con el solo hecho de una construcción convencional la cantidad de material que que se utilizaba con con elementos tóxicos no y cosas que tal vez uno no tiene en cuenta debido a que las construcciones se ven muy bonitas una casa finalizada tenés el modo minimalista que se ve se ve hermosa y bueno y la realidad es que a veces nos ponemos a ver simplemente el producto final pero no tenemos en cuenta mucho el proceso no tenemos en cuenta mucho el él todo lo que va sucediendo durante el proceso entonces allá por el 2016 creo que luego de mi último un último proyecto que fue una una casa convencional en donde bueno realice todos los planos y es como que en mi cabeza algo me hizo clic cuando empezar el proceso y ya no me sentí cómodo no me gustó la verdad que no no quería seguir aportando tanto tóxico al planeta no quería seguir aportando digamos a la industria y fue cuando mi cabeza hizo un clic y decidí meterme más en la construcción ecológica primeramente aprender sobre materiales un poco más orgánicos sobre materiales que sean menos nocivos menos dañinos para el ambiente y la realidad que lo primero que llegó digamos a mis manos o a mi conocimiento luego de tanto o tanta búsqueda y tanto estar buscando en diferentes técnicas y demás y por el lugar en donde yo me encuentro y me encontraron ese momento físicamente en donde para que se den una idea donde estoy yo en este momento es desierto es un desierto que a mí particularmente me encanta entonces en ese momento yo traté de enfocarme en un estilo de construcción en donde se pueda realizar en el desierto con los recursos que tengo presentes en el en el lugar no y y la técnica que en ese momento aprendí que más me gustó es el super adobe es algo de lo que vamos a hablar aquí también aparte de otras técnicas que me gustaría mostrarles y bueno hice una diapositiva para ir avanzando con él con el curso básicamente eso es un poquito de mi persona de cómo comencé luego de tantos años trabajando para la industria de lo convencional me di cuenta de que no había nada sustentable en eso donde era muy difícil a aplicar alguna algún 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 diseño permacultural a algo que es tan convencional rápido me gustaría agregar un ejemplo aquí en un lugar llamado víctor que es desierto pero han realizado tantas casas tanta construcción que como yo siempre digo son básicamente una caja que funciona con aire acondicionado porque es todo lo que es porque está no tienen en cuenta ni de dónde vienen los los vientos las las diferentes climas cómo cómo hacer que la casa sea más eficiente nada de eso se tiene en cuenta y y créanme que cuando cuando uno realiza la mejor orientación de la casa de la vivienda la eficiencia energética que vamos a tener va a ser mejor el ahorro energético va a ser va a ser muy grande entonces bueno muchas cosas que a mí me fueron resonando en mi cabeza y que me di cuenta de que de que había una forma de hacerlo diferente no y por eso mismo es como que dije dije no 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 quiero no quiero participar de esto y bueno y es aquí donde comienzo comienza mi viaje o mi camino en lo que es la bioconstrucción una pequeña definición van a poder van a poder verla aquí en en la pantalla pero básicamente es un poco lo que estoy hablando como 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 realizamos digamos como pasamos de una construcción convencional o de de una arquitectura convencional a una bioconstrucción básicamente es cuando cuando hablamos principalmente de materiales vamos a empezar por lo que es materiales no que que en vez de usar tanto 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 cemento tanto concreto y cosas que que hoy por hoy son químicas y que las realizan en la industria y que en donde uno el pensamiento de uno en muchos momentos de construcción o digamos vamos a decir grandes firmas de compañías es simplemente hacer dinero hacerlo rápido no nos importa el waste digamos el desperdicio entonces digamos que comencemos con lo que es la bioconstrucción con 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 el material que vamos a utilizar no ya no son ya dejamos de usar materiales artificiales y empezamos a utilizar materiales un poco más naturales materiales que que no digamos que no consumas no consuman combustibles que no contaminen el medio ambiente y que simplemente que no sean extraídos innecesariamente de la de la tierra para para destruirlo entonces como yo siempre digo y también es un es un término es un término permacultural tenemos que trabajar a favor de la naturaleza y nunca en contra de ella no así que por eso mismo surge surge todo todo es como este movimiento no de la bioconstrucción utilicemos productos más naturales que de hecho la tierra nos provee todo lo necesario para poder realizar este tipo de construcciones si siempre digo si estamos en un lugar en donde por ejemplo de donde soy yo ahí en en argentina hay un lugar bueno yo soy de buenos aires pero pero bueno mi familia parte de mi familia vive en córdoba es una provincia de argentina en donde prolifera proliferan los álamos es un árbol es un tipo de árbol tenemos álamos tenemos quebracho blanco entonces si tenemos en abundancia podemos podemos utilizarlo para realizar una cabaña para poder realizar una casa de madera 100% entonces estamos en parte utilizando los recursos que tenemos en el área no si si bueno con respecto a las a las técnicas a las técnicas de construcción hoy por hoy creo que cada día aparece una nueva pero la realidad que las técnicas de bioconstrucción son técnicas me atrevo a decir milenarias porque no es nada nuevo no es nada que descubrimos simplemente es repetir técnicas que se estaban utilizando años y años años atrás donde la industria no existía donde donde toda esta esta cantidad de químicos y productos artificiales no existían entonces básicamente es es retroceder un poquito el tiempo no y poder volver a construir casas de paja casas de adobe casas de tierra no casas con madera de árbol bambú tenemos 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 hemp hay es mucha la cantidad de de opciones que hoy por hoy tenemos simplemente es es aprender a cómo utilizarlas en armonía no y no 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 caigamos de vuelta en en utilizar y hacer desperdicio no simplemente es es reutilizar lo que lo que ya tenemos para poder construir de una manera un poquito más ecológica en donde ayudemos a la tierra a que el día de mañana cuando nosotros no estemos eso es lo que yo siempre pienso cuando ya no estemos que todo eso pueda volver a la tierra no de donde salió pero si tenemos puros rascacielos concretos ciudades masivas eso simplemente es es contaminación y la tierra le va a costar años y años y años poder recuperarse de todo eso vamos a comenzar un poquito con algunos con algunos métodos de construcción este por ahí es el que más conocemos todos no que es es en los marcos de madera es la forma en 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 como algunos lo dicen pero básicamente es acá acá se utiliza mucho pero de una manera industrializada es básicamente todo todo los toda la casa está realmente hecha de madera aquí no en california sino todo en eeuu y dos la ventaja y se hace rápido pero todas otras desventajas que tiene no que es la forma en que la construyen el desperdicio que generan cuando la construyen todas estas maderas que realizan para hacer todos estos marcos están bañadas en una forma completa 100% por productos químicos ¿para qué? para que no se prenda fuego fácil que si se prende fuego pero para que no sea tan fácil y bueno le ponen todos estos químicos que uno los aspira todos los días solamente que por ahí uno no sabe uno no sabe porque esas cosas nunca te las van a decir pero bueno esta es una estructura que tampoco es nada nuevo simplemente han utilizado esta técnica aquí por años y años desde siempre básicamente porque es lo más fácil lo más rápido y no diría económico porque no es una forma económica de construir pero no es para nada sustentable ya que es una tala indiscriminada de árboles simplemente para realizar una casa una casa enorme para que sea utilizada por cuatro personas es como que es así un poquito esa construcción masiva pero esto es si hablamos un poquito de lo que es marcos de madera no es algo por ahí muy nuevo esta es una construcción lo que es fardos de paja acá le dicen cob, strobel, a mí me interesa mucho esto porque básicamente cómo se realiza esta construcción bueno ahí hay la imagen que es bastante explicativa pero es también una combinación de hacer un marco en madera que es el sostén y entre esos marcos es utilizar los montículos, los fardos de paja creando una pared digamos básicamente uno puede ser creativo y puedes armar la casa como quieras puse este ejemplo porque me llamó mucho la atención como realizaron una especie de como si fuera un barn o un granero entonces cubrieron todo con los fardos de paja lo que está muy interesante de esta técnica es que la paja está tan comprimida que genera una masa térmica muy buena y protege mucho contra los diferentes cambios de temperatura por la amplitud térmica y demás cómo se continúa digamos es muy interesante esta técnica porque lo que me gusta es que se puede combinar básicamente todos estos métodos de bioconstrucción pueden ser sumamente combinables y también es bueno saber que lo que tengas disponible en tu área se puede utilizar y a veces no es necesario traer elementos o materias primas de otras áreas, otros sectores para realizar eso porque por ahí lo tienes disponible en tu sector en este caso como dije se realiza todo el marco en madera se le ponen los fardos de paja marco de madera se puede hacer algún otro marco madera para darle más presión pero generalmente no porque eso ya es utilizar mucho material entonces directamente se hace todo el revoque todo el revoque de una vez no sé cómo por ahí lo entienden bien nosotros en Argentina le decimos revoque acá se le dice plaster digamos el revoque se le pasa todo puede ser hecho con tierra 100% con adobe nos olvidemos que la tierra mezclada con agua si tenemos una buena composición de arena se va a generar un revoque natural entonces eso es mucho lo que se utiliza de hecho acá en muchos lugares que están utilizando esta técnica y es súper económica, súper barato y la verdad que el nivel de contaminación que uno realiza con esto es casi nulo lo cual es algo que a mí me llama mucho la atención construcción con COV acá es cómo se le llama básicamente esta técnica que es construcción con COV que es lo mismo digamos es utilizar la misma técnica pero que por ejemplo como ven en la foto realizan este revoque con arena, arcilla y le agregan el COV o la paja para darle la compresión necesaria los PSI como le dicen aquí para que eso no se haga crack entonces esté bien cubierto esta es una técnica que se utiliza siempre yo utilizo mucho esta técnica para lo que es revoques revoques naturales acá para que tengan una idea la composición del suelo aquí del desierto de California es más o menos en un 82% tenemos arena tenemos un 4% de perdón, sí, un 4% de silt silt es como si fuera el polvillo que vemos y después tenemos una composición de arcilla muy muy poca materia orgánica lo cual es un suelo muy bueno que básicamente le agregamos un poco de agua y tenemos adobe y si le agregamos COV o me sale struggle le agregamos COV o paja generamos este pláster súper resistente que créanme que luego que se hace ese revoque natural se le agrega algún aceite de semilla o algún aceite para darle que sea prueba un poco de agua para que no se no se deforme o que no se desarme en la primera lluvia y créanme que tenés un revoque para toda la vida esta es una más o menos la mezcla de estas técnicas acá le dicen paja con arcilla ligera pero básicamente es construcción con paja y con un revoque de COV en este caso si pueden ver estamos utilizando las primeras tres técnicas de las que hablamos que es armar un todo lo que son los frames de madera armar toda la base todo lo que es la casa lo armamos de madera entre medio de madera y madera se le pone toda la paja y finalmente como pueden ver en la imagen le hacemos revoque con nuestra mezcla natural de arcilla, arena, agua y en este caso ya que tenemos la pared realizada la pared ya contiene la paja puedes hacer un revoque simplemente que sea adobe sin necesidad de usar paja porque la paja ya la contenemos en la pared entonces básicamente estamos utilizando todos los recursos que tenemos y acá pasa mucho en California que hay gente que tiene campos que tienen caballos entonces paja es lo que les sobra tienen muchísimo y muchas veces las construcciones las realizan con eso ya que lo tienen disponible en grandes cantidades y básicamente todo el año entonces es una buena técnica que por ahí uno no conoce mucho pero está bueno tenerlo en cuenta porque vuelvo a repetir el nivel de aislamiento que genera es bien grande y está muy bueno está muy bueno porque no necesitas ningún tipo de producto químico o ningún tipo de producto industrial para generar ni masa térmica ni aislación zarzo y barro esto es básicamente creo que una de las técnicas más antiguas que es pueden ver la foto se realiza se realiza el marco todo de la casa con madera extremadamente reutilizada con la madera que se tiene luego entre madera y madera se realiza como un entretejido de maderas más pequeñas que es mucho como se utiliza también con el bambú se realiza la misma técnica y luego se le hace el revoque con adobe simplemente adobe que es como repetí recién utilizar la tierra que tenemos disponible bajo nuestros pies agregarle un poquito de agua y empezar a pasarlo lentamente entre las maderas que eso va a generar va a generar automáticamente lo que necesita la mezcla para que se adhiera y para que genere la fuerza suficiente para que no se quiebre que algo que también siempre aclaro también con lo que es construcciones y revoques naturales cuando no utilizamos ningún producto industrial es probable que una vez al año tengamos que tomarnos el tiempo de de arreglar algún crack alguna alguna rajadura que se haya realizado eso es normal es normal porque son productos naturales productos orgánicos entonces es como que esa construcción a mí me gusta mucho decir que que luego de un tiempo esa construcción tiende a querer volver a la tierra entonces por eso empieza como se hace crack y empieza a querer decir bueno ya cumplí me puedo ir pero bueno es eso para también que lo tengamos en cuenta tenemos la construcción con sacos de tierra super adobe es para mí bueno yo soy instructor en super adobe aquí aquí en Cal Earth es el instituto que en donde se creó esta técnica fue fue creada por el iraní Nader Khalili él era un arquitecto de Irán que luego de tantos años de crear de construir él construía rascacielos construía se vino a vivir a Nueva York siguió construyendo rascacielos aportó muchísimo a la industria pero él se dio cuenta luego de tantos años de trabajar para 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 compañías y trabajar de una forma convencional se dio cuenta de que nada de lo que él hacía era sustentable y que había tenía que haber alguna forma en donde podamos trabajar con la tierra que tenemos bajo nuestros pies nuestros pies entonces por eso él decidió realizar esta técnica que esta tecnología como le llamaban acá de super adobe básicamente para que sepamos lo que es es son sacos es una técnica digamos es muy interesante la historia porque es una técnica que nos lleva mucho a la a la historia porque básicamente es replicar elementos de guerra son elementos con los que hemos convivido creo que el ser humano desde que desde que se ha creado básicamente con la tierra y utilizar todos los elementos ¿por qué nombrero de la guerra? porque básicamente él se basó en sacos de tierra no sé si vieron alguna vez alguna película de guerra o vieron que apilan todos los sacos de tierra que son a prueba de bala a prueba de todo para que cuando están en combate no pasen no me gusta mucho como esa historia porque la verdad que el tema de guerra y demás no es algo que me entusiasma mucho me pone muy contento o contar eso pero es una idea en la que se han basado para realizar esta tecnología y que es lo que más me ha cautivado de esta técnica es que básicamente todos estamos capacitados para poder construirlo el nivel de herramientas que necesitamos para construir con esta técnica es mínimo es mínimo y y todas las edades pueden participar es algo que a mí me ha cautivado desde el día uno la forma en que se realiza esta técnica es básicamente es sacos de arena apilados uno arriba del otro con algo que genere fricción en el medio que en este caso se utiliza alambre de púa para que la construcción no colapse básicamente es eso quiero comentar quiero comentar un poquito algunas algunas más que tengo acá que puse como ejemplo para después pasar a profundizar un poquito más del super adobe y poder darles ejemplos y de cómo he iniciado mi carrera con esto otra muy interesante es lo que son techos verdes lo que me gusta mucho del techo verde es que se puede aplicar básicamente en cualquier construcción hablemos de una construcción convencional o una construcción ecológica de hecho ahí tienen un comentario un poquito de lo que escribí pero bueno básicamente el techo verde es tenés el techo de tu casa básicamente hablando en criollo genera una masa le ponemos tierra se le pone pasto que después crece y demás pero eso genera una masa como protectora y aislante natural hacia los elementos entonces es algo que a mí yo desde el día 1 que aprendí técnica me encanta y me gustaría que todos en todo el mundo tenga techos verdes de hecho la amplitud térmica que genera es muy impresionante como mantiene la casa fresca en verano lo mantiene cálido en invierno es como que utilizando todos los efectos naturales ya sea de la evaporación o de la masa térmica entonces es como que es algo que wow y por ejemplo lo que me gusta de esta imagen es que si por ejemplo tenés animales vamos a dar cuenta que tenés animales en donde vivís cualquier animal puede estar comiéndote comiendo el pasto arriba de la casa en este caso que tiene fácil acceso entonces es algo para tener en cuenta estructuralmente hablando algo que es re importante y siempre siempre aclaro es que tenemos que tener cuidado que el techo tiene que estar bastante reforzado para poder realizar esto esta técnica ya que el peso que genera eso puede hacer que la construcción colapse si no está preparada para eso entonces es algo que siempre aclaro y hay que tener en cuenta y también siento que es una manera tan interesante y tan linda de digamos de igualarse hacia los elementos de replicar la forma natural en la que todos deberíamos vivir bueno el cal el yeso de barro acá le dicen lime el cal es algo que por ejemplo en mi país en Argentina se ha utilizado desde siempre se utiliza el cal se mezcla siempre con cemento pero la realidad es que bueno sabemos que el cal viene de la piedra caliza es un elemento natural que a mi particularmente me gusta mucho utilizarlo ya que cuando revestimos una pared con cal cuando realizamos un revoque con cal es antihongo genera provoca que la pared respire entonces no no se genera humedad a mi me encanta me encanta utilizar esta técnica por ahí por ahí las 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 contras son un poquito de que hay que hay que dejarlo que se seque bien puede llegar a tardar hasta 6 meses en secar no digo que va a estar soft o livianito simplemente va a estar duro pero pero el proceso de curación tarda mucho tiempo cosa que es todo un proceso y hay que respetar los procesos orgánicos también la única parte que que a mí me genera un poco de ruido con esta técnica es que al ser un producto que proviene de la tierra al ser un recurso una materia prima que proviene de la piedra caliza siento hoy por hoy que la están explotando de una manera en donde te vuelta claro como todo cuando explotamos por demás los recursos naturales luego empieza la escasez se nos acaban los recursos entonces ahí es donde yo ya empiezo a pensar que bueno tal vez debería dejar de utilizar esta técnica y pasar a utilizar el yeso de barro 100% que es el adobe entonces hay que hay que tratar de buscar siempre el balance para que no para que no nos ocurra esto siempre como humanos tendemos a reventar todos los recursos que hoy por hoy tenemos disponibles entonces ahí es donde a mí me me genera ruido esta técnica me gusta siento que utilizo mucho mucho cal la realidad pero hay que ser cauteloso en la utilización hay que ser consciente bueno como creo que ya hablé muchas veces ya lo repetí tal vez varias veces pero nunca está de más saber cuáles son los beneficios de esta construcción porque por ejemplo me pasa mucho hoy con clientes o con gente con la que simplemente hablo y tratar de expresar que es mejor a veces la vía de construcción y bueno y tratar de que la gente entienda por qué por qué porque al menos aquí cuando hablamos de una parte económica para que estemos todos en la misma página realizar una construcción económica perdón ecológica o una construcción convencional en precios a veces es casi lo mismo por supuesto los materiales a veces es menos la mano de obra es casi lo mismo entonces ahí es cuando surge a veces la pregunta pero si me sale lo mismo o me sale más caro prefiero construir convencional y que me gusta entonces es como que hay una hay una siempre unas contradicciones ahí pero entonces está bueno cambiar la forma en la que lo transmitimos explicar los beneficios explicar por qué simplemente yo sé que las construcciones industriales modernas han sido un boom y que se hoy por hoy por ahí te construyen en una semana una casa pero la realidad es que la gente no sabe es que durante mucho tiempo no sé vamos a dar un ejemplo se utilizaron los asbestos que era que era una construcción un elemento químico que se realiza en la pared se utiliza en la pared extremadamente tóxico extremadamente tóxico a largo plazo el asbesto bueno acá se le dice asbestos pero nosotros lo conocemos como amianto es extremadamente tóxico a largo plazo hoy por hoy luego de tantos problemas que hubo a nivel salud lo están dejando de utilizar para poder utilizar algo un poco más saludable pero salimos salimos de A y nos ponemos en B seguimos utilizando la misma el mismo químico entonces y como digo asbestos hay un montón de químicos que hoy por hoy utilizan en la industria para que una madera no sea comida por termitas para que la madera no se prenda fuego y un montón de productos que no sabemos pero que esos eliminan gases eliminan eliminan químicos y nosotros convivimos con eso y no nos damos cuenta y si nos ponemos a ver un poquito más más atrás vamos a entender un poco por qué en pueblos originarios por qué en tribus de este estilo los niveles de salud son mucho mejores que los nuestros y ellos no tienen acceso a medicamentos no tienen acceso a muchas cosas que nosotros sí entonces es como evaluar mucho entonces la realidad es que cuando utilizamos productos que son que provienen de la tierra cuando nosotros mismos somos los que construimos cuando ponemos otro tipo de energía en la construcción créanme que cambia y siento que todos deberíamos tener acceso a esta información a ser conscientes un poquito más de que como siempre digo tenemos un solo planeta tierra y nuestra generación ya está pero qué pasa con las generaciones que vienen y los que vienen y los que están por llegar es hora de ser un poquito más consciente y tal vez cuidar un poquito más nuestro planeta tierra porque no tenemos otro igual o al menos por ahora entonces siempre digo que todo lo que vemos o leemos tenemos también que llevarlo a las prácticas a veces no es solo no si tenemos está bien el comunicar y el comentarle a todo el mundo sobre estas técnicas y sobre cómo ser sustentable la permacultura está muy bueno porque ayuda a que muchos más seamos los que tienen conocimiento pero también tenemos que llevarlo a la práctica a veces porque es ahí cuando logramos entender los beneficios es ahí cuando logramos entender cómo funciona yo siento que es elevar un poquito más la energía y nuestros niveles de conciencia y simplemente entender que una bioconstrucción va a reducir en forma significativa los desechos y la contaminación entonces hay que tener en cuenta ok si este es el entorno que tengo este lugar qué recursos me provee para construir son son preguntas y son observaciones que siempre hago y también la realidad con lo que quiero mostrar aquí es que los diseños que se han realizado con construcciones ecológicas son hermosos por lo menos a mi visión a mi me encantan me fascinan es algo que quiero que todo el mundo vea porque la bioconstrucción te permite personalizar la casa yo entiendo que la construcción convencional también porque es real pero digamos vamos a hablar de vuelta la construcción convencional digamos cómo la adaptás para que sea más natural cómo hacemos eso entonces es buscarle buscarle la digamos también que los pasos como le decimos acá son baby steps podemos tener una casa convencional pero al menos vamos a hacer que sea más eficiente cómo la vamos a ubicar puedo usar la mitad de los materiales un poco más naturales sí claro que sí podemos armar algún baño de compost claro que sí vamos a de a poquito podemos ir empezando generando un cambio el cambio siempre va a empezar por uno no nos olvidemos de eso y algo que me gusta que por experiencia personal experiencia propia las construcciones sustentables o al menos cuando realizamos construcciones con super adobe que es mi técnica genera comunidad podés armar comunidad la gente viene a ayudar armás armás voluntarios trabajos de voluntarios para que la gente venga aprenda para que todos estemos en la misma sintonía entonces para mí hay que lograr más conexión hay que lograr más conexión si hoy por hoy vamos a un barrio convencional es probable que los vecinos ni siquiera se conocen obviamente es más fácil a veces comprar una casa con los ojos cerrados y ya pero imagínense si pueden si tienen la posibilidad de poder construir su propia casa con sus manos el valor que uno le va a dar eso no es un valor económico para nada es a otro nivel imagínense si la gente viene y la ayuda la gente aprende al mismo tiempo y esa misma gente después puede ir y transmitir el mismo conocimiento entonces wow es algo que que todos deberíamos conocer y sacar ese miedo de poder sacarnos el miedo hoy por hoy como sociedad de poder compartir con el otro ¿no? yo siento que nos hemos se ha transformado en un mundo tan individual a ver quién tiene más a ver esto a ver lo otro eso ya no eso ya no aplica para esto eso ya no aplica y creo que lo hemos muchos lo hemos aprendido mucho de esa parte luego de la de la pandemia ¿no? en donde fue todo a estar escondido de la gente que nadie te vea que nadie te respire que no quiero hablar con nadie no puedo verte trabajos remotos en donde se perdió tanto ¿no? esa esa capacidad de poder compartir con el otro que siento que es hora de de volver a las raíces un poquito más ¿no? y esto es un poquito lo que lo que dije ¿no? esa esa capacidad de poder combinar la arquitectura moderna y convencional con lo que es la arquitectura natural ¿no? y que y que todos quedémonos contentos también para que esto aplica para todos y para todos los gustos estos son un poquito los materiales de bioconstrucción que se utilizan los más comunes ¿no? como tenemos los materiales reciclados la tierra apisonada los sacos de tierra que son el super adobe piedra bambú madera muchas otras más que que no no puse aquí pero que también hay que estoy siempre disponible para discutir cualquier cualquier opción de hecho es algo que me apasiona y me encanta quise hacer un poquito de énfasis en el super adobe algo ya comenté pero bueno es algo que a mí me apasiona y me gustaría explicar por qué y por qué aplica también esta construcción por lo menos en este lugar en donde estoy en este momento las construcciones con saco de tierra o esta técnica lo que me gusta primero decir antes que nada es una construcción que no es nada nuevo básicamente es algo que se construyó hace años y años atrás solamente que fue como traído de vuelta y como expuesto hacia el mundo y esa es la realidad y fue lo que hizo este innovador para mí es como un arquitecto de la época que logró salir del cuadrado y Nader Kalili que fue quien fundó CalEarth que es un instituto para poder aprender esta técnica para especializarte en lo que es la arquitectura de la tierra y básicamente este es el sistema que él creó y la parte curiosa de esto es que la técnica que él utilizó él se basó mucho en lo que son las técnicas de los que son los domos por su forma Lancet o Lancelot y por cómo la compresión funciona porque un domo Lancet que tiene esta forma va a siempre actuar con la gravedad y va a ir siempre para abajo va a hacer que nunca colapse básicamente por la forma natural del domo a diferencia de los arcos romanos que son básicamente círculos y cuando realizamos un círculo de ese estilo requerimos de mayor soporte en los costados para que lo abrace y no colapse entonces cuando él creó esta técnica aquí en California saben que en California bueno está la falla de San Andrés y muchos terremotos y y demás elementos ¿no? que elementos naturales que van sucediendo entonces ¿cuál fue su idea? ¿de por qué surgió esta técnica implementada en domos? porque 100% son a prueba de terremotos porque el domo no va a colapsar con un terremoto simplemente como él decía va a bailar con el terremoto ¿qué es lo que hizo que genere la fricción entre bolsas? ok ¿cómo funciona esta técnica? es se realiza una bolsa en este caso se utilizan bolsas de polipropileno que es son bolsas de plástico con protección UV o lo que es conocido como el hiperadobe que es la misma técnica pero en vez de bolsas de polipropileno para no utilizar plástico se utilizan bolsas de yute que son como bolsas de café que son bolsas porosas pero que también sirven para realizar el mismo contenido la misma contención de lo que va a ser el muro o de la contención del material entonces ¿cómo funciona esta técnica? es realizar una bolsa una bolsa de polipropileno perdón con tu mix el mix le decimos el material que en este caso va a ser adobe que es tierra con agua la tierra que tenés bajo tus pies generalmente si tiene una gran composición de de arena agua poquito de arcilla es excelente porque eso cuando se seca se genera como un bloque natural entonces es apilar las bolsas y generar algo poner algo entre bolsa y bolsa que genere fricción para evitar el colapso entonces a él se le ocurrió la idea retomando la parte de cómo lo hacían en la guerra es alambre de púa de cuatro puntas para que dos agarren arriba dos agarren abajo entonces esto genera la fricción necesaria para que el domo pueda crecer y nunca colapse entonces esa fue la técnica que así surgió por eso es la forma que siempre vemos en super adobe de los domos también podemos ponernos simples creativos y utilizar el super adobe para realizar muros muros de contención para hacer canteros para poder plantar plantas son infinitas las cosas que podemos realizar entonces por eso me interesó mucho esta técnica si vemos los materiales básicos que son para construir te da la pauta que cualquier persona lo puede hacer son los sacos de arena tenemos el alambre de púa palas un apisonador o tamper acá puse agregué estabilizadores como cemento calo emulsión asfáltica porque agregué eso yo sé que tal vez no es muy natural pero por ejemplo a mí me gusta aclarar aquí en el estado de california para realizar una construcción de este estilo necesitas agregarle un estabilizador para que te den el permiso de que sea digamos legal así todo utilizamos siempre un 10% que es lo mínimo lo mínimo de material para para que se endurezca y para que pase los permisos pero no necesariamente tiene que utilizarse un estabilizador ya que esto por la forma natural nunca va a colapsar bueno el suelo de nuestros pies y agua eso es todo lo que se utiliza ahí en la imagen más o menos tenemos una idea de cómo se ve se pueden utilizar bolsas largas o bolsas pequeñas y poner una al lado de la otra que esto es lo que más por ahí te recuerda películas de guerra ¿cuáles son las ventajas de esta construcción? los materiales son extremadamente económicos porque solo ocupas muy poquitos materiales y después si es es intenso el trabajo que uno hace porque eso es real pero lo haces con un grupo de gente generas comunidad todos trabajando en conjunto y créanme que esta construcción se levanta muy rápido la eficiencia térmica es algo que a mí me encanta porque para que tengamos una idea el mínimo que tenemos diferentes diferentes tamaños de bolsa podemos hacer una pared que sea de de 14 pulgadas de 16 de 18 20 para que tengamos una idea el sol o el calor digamos de una forma penetra una pulgada por hora entonces ya sabemos que aquí en el desierto es una construcción meramente de desierto un desierto en verano hace 45 grados por lo menos aquí entonces si tenemos una pared de 18 pulgadas sabemos que va a tardar 18 horas el calor en pasar entonces ¿qué ganamos con eso? no necesitamos aire acondicionado por ejemplo ya estamos ahorrando energía por un lado entonces ¿qué otra cosa se realiza en estas construcciones? generalmente se le agrega como una toma de aire entonces vos tenés el aire que ingresa y refrigera la casa o hace que el intercambio suceda para que tengan una idea aquí en el desierto cuando tenemos 45 grados de calor dentro del domo tenemos unos 25 y está súper placentero lo que sí en invierno es un poco a la inversa en invierno la masa térmica hace que justamente tarde tanto en pasar el calor que sí se siente más frío en un domo pero por eso utilizamos sistemas naturales de calentamiento como lo que son las estufas rocket las estufas de masa térmica rocket o estufas rusas que también se hacen 100% con adobe con materiales que tenemos y la capacidad de para que tengamos una idea una estufa rocket un solo pedazo de madera puede durar 24 horas quemándose un día completo y eso genera calor dentro del domo y es excelente es un gran ahorro de energía y es muy eficiente bueno la facilidad de construcción es algo que se puede construir dos personas una sola persona y ahí como pueden ver la foto tenemos el resultado el resultado final de una casa realizada son cuatro domos unidos a mí particularmente me encanta y la parte más importante es que esta casa particularmente está hecha 100% con productos naturales la pintura esa blanca que ven es slime wash que le dicen aquí es una pintura de cal que básicamente se deja hidratar durante semanas y genera un líquido blanco que con eso se pinta y lo hace súper impermeable es muy bueno para prueba de agua también me encanta me encanta puedo estar ahora mirándola y bueno esta es la técnica en la que yo me especializo básicamente en la que me gusta me gusta transmitir porque pero también son muy conscientes de que para ser sustentable hay que utilizar los recursos que tenemos en el área si yo vivo en un lugar de montaña o un lugar tropical donde llueve mucho yo no sé si esta técnica me va a servir entonces pero si estoy en un lugar tropical en donde prevalece el bambú bueno prefiero utilizar bambú un ejemplo como el que vi de Argentina del lugar en donde vivo la madera es lo que abunda entonces no sé si me conviene realizar esta técnica prefiero hacer un domo geodésico pero con madera o madera reutilizable entonces es eso no es es no olvidarnos no de de ser sustentables también como dije tenemos un solo planeta tierra y es sería muy importante que logremos cuidarlos entre todos para poder lograr un cambio y y es un poquito eso es es importante ser consciente de que si uno va a vivir en un lugar generalmente por cómo por cómo son nuestras culturas uno tiene compra una casa y vive ahí por toda su vida por 10 años 15 años qué pasa si en vez de estar tantos años en un lugar donde tal vez no ayuda tanto al medio ambiente tal vez podemos buscar la forma de de tener un lugar un poquito más sustentable un poquito más ecológico que colabore con el medio ambiente que colabore con el planeta a mí me gusta mucho la idea de pensar que el día que yo no esté que ya no estemos o vamos a decir 300 años que el lugar donde yo viví que vuelva a ser parte de la misma tierra es algo que con lo que sueño con lo que me gustaría y con lo que siento que todos deberíamos ser parte de eso y aprender de eso entonces ese fue un poquito la el motivo y la razón de esta clase es un poquito generar un poco de conciencia de que hay diferentes métodos de construir de una forma un poquito más ecológica en colaboración con la tierra se puede ser un poquito más sustentable o mismo con lo que ya tenemos hoy cómo hacemos para poder agregarle algo un poquito más natural hoy por hoy vivís en una casa convencional está bien no digo que está mal pero cómo hacemos para que eso sea un poquito más sustentable cómo genera un poco más de eficiencia cómo hacemos entonces es a veces digo es hacernos esas preguntas es abrir un poquito más la mente es tal vez observar un poquito más y y partir de esa base para poder encarar algún proyecto o simplemente ayudar a alguien generar esa comunidad ayudar a alguien en un proyecto en una casa de super adobe por ejemplo y es un poquito eso ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes nuevamente repito mi nombre es Marcelo Cristiani y aquí me encuentro a disposición para cualquier duda o pregunta que tengan por favor muchísimas gracias que tengan un hermoso día un poco más de la vida no no no